Llegan otros comentarios vía Facebook y antes de presentar a nuestro invitado voy a darles lectura. Lucio Sánchez nos dice, en relación al tema de la seguridad pública, la crisis en la seguridad, que tenemos una policía que no es confiable. Las fuerzas de seguridad pública del Estado no tienen ninguna función de proximidad social. Se dedican a parar motociclistas y vehículos y por falta de algún documento le exigen una cuota para dejarlo ir. Esto en Apaseo el Grande. Apaseo el Grande, foco conflictivo en la seguridad en Guanajuato. La policía militar el día de anterior, nos dice Lucio Sánchez, tenía un retén y pararon a una niña que llevaba una mochila, dice el comentario, que ya no completó. Les agradecemos todo lo que nos comenten, aquí lo hacemos público tal cual. Bueno, está con nosotros Ricardo Gómez Escalante de Morena, quien ya es formalmente candidato a diputado federal por el Distrito 11 en León, pero que hoy viene a platicarnos más bien de la gira de Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido Ricardo, este fin de semana, ¿verdad? Sí. En Guanajuato y en varios municipios. Muchas gracias, Arnoldo, por abrirnos las puertas aquí a todo tu teleauditorio, que también seguimos en la revista de la UNA. Y precisamente por ese canal de audiencia queremos hacerle llegar a todas y todos que vayan mañana a partir de las cuatro y media de la tarde a la gira de Andrés Manuel López Obrador, que está iniciando en uno de los bastiones donde complicado ha sido a través de la historia en el norte y centro para la izquierda de algún espectro político. Sin embargo, hoy creemos que ya está mellado ese discurso de los espectros y ahora ya creemos que... Sí, ahora algunos panistas andan a quedar morena. No, bueno, es que... No, incluso con eso reafirmamos más nuestra convicción de izquierda, porque nosotros en la izquierda, si lo queremos ver así, somos incluyentes y creemos que para transformar el país tenemos y debemos que incluir a todos, porque ahora queremos gobernar, ya no queremos jugar a ser oposición, ya no queremos dejar todo de lado. Y por eso Andrés Manuel... No te vayas a volver como el castor después y te digas que ganas poquito, porque aquí te exhibimos públicamente los videos de tus entrevistas. Yo siempre voy a estar al pendiente, yo estoy seguro que vamos a ganar, porque la gente está cansada y básicamente lo que se ha mostrado en las noticias, lo que han mostrado aquí, por ejemplo, todo este desarrollo de violencia, que nos duele mucho a mí como joven, a mis 25 años y estar participando en una contienda electoral de ese tamaño, las más importantes del país. Primero, es una gran responsabilidad, pero también es un gran reto, porque Guanajuato es una papa caliente, impresionante. Vamos a entrar a ese tema, pero pláticame nada más, terminando la idea, ¿dónde va a estar presidente López Obrador mañana? Andrés Manuel López Obrador, nuestro próximo presidente de la República, viene mañana a las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, ahí en Plaza Principal, en León, Guanajuato. Va a estar en la mañana en Irapuato. Va a ser un meeting normal, donde va a estar también nuestro candidato a gobernador, Ricardo Sheffield Padilla, va a estar los candidatos a diputados federales, compañero Antonio Cabrera, Alex Orozco y un servidor. Y vamos a generar también ahí un discurso para que entiendan qué es lo que queremos. Va a estar también, pues obviamente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Viene de Irapuato? Viene de Irapuato, luego de San Francisco. A las 11 de la mañana va a estar en Irapuato, a las 3 de la tarde en San Francisco y cierra aquí a las 4 y media de la tarde. La probabilidad es que la gente de León Acuda, porque luego los partidos traen camiones de gente de otros lados. Es una práctica común de la que nadie se escapa, creo que en Morena, Ricardo. No, pero fíjate que en Morena, más allá, reconocemos la diferencia entre la movilización de los ciudadanos y el acarreo. Nosotros nunca hemos acarreado gente a través de una dádiva o algo de intercambio para que asistan a nuestros eventos. Hay otros caperos azules que sí les dan calentadores solares y techos firmes y todo ese rollo. Y a cambio, y si no les quitan el apoyo, la beca o el Prospera, nosotros no tenemos ni dinero, ni somos gobierno y generamos esos llenos en las plazas. ¿Estará ya el candidato alcalde Ernesto Viedo? Que no lo hemos visto, no hemos visto que haya iniciado campaña. No, Ernesto Viedo no puede iniciar campaña. Ah, es cierto, perdón, perdón, perdón. Me estoy equivocando, es hasta fines de abril. A fines de abril, aún está ahí, pero he estado muy consciente del compromiso. Pero bueno, estamos hablando mucho porque Héctor López todos los días hace campaña. Héctor López Santillana ya tiene que renunciar a la presidencia municipal. Es importante que ya renuncie. Y desde aquí, como candidato a diputado federal, le quiero hacer un llamado a Héctor René Germán López Santillana, que ya renuncie, porque no es posible que esté ejerciendo recursos públicos con el dinero de los leoneses para estar haciendo campaña. Eso de repartir gorras, de inaugurar las obras, de estar repartiendo ya despensas en las joyas, en San Juan de Abajo, y estar haciendo mítines como presidente municipal, según él, pero ya en calidad de candidato, tiene que renunciar inmediatamente. Y eso el PAN tiene que demostrar su postura moral de la que tanto ha presumido, que ya la perdió, porque eso es importante señalarlo. Y también el gobernador Miguel Márquez Márquez, que ya deje de estar metiendo las manos aquí en las elecciones del estado de Guanajuato. ¿Qué ha estado haciendo el pluritano? Eso de estar, primero, movilizando a la gente a favor de su delfín, ha sido totalmente deplorable. Aparte de que no ha tenido unos llenos importantes, si bien a lo que demuestra que es Guanajuato, que prometió a la gente como si fuera nada más electorado, como si fueran votos, como si fueran números, pues no es electorado, eso lo tienen que entender bien los del PAN, es gente y son ciudadanos, y tienen que ser respetuosos de eso. Yo los invitaría a que fueran respetuosos, que no son electores, son ciudadanos. Ahora, ya de tus recorridos, iniciaste ya, bueno, tú siempre andas activo desde hace tiempo. En tu distrito, el distrito 11, ¿cómo está sintiendo la gente la problemática de la seguridad en León? Porque pareciera ser que para el alcalde este es solo un tema que no afecta al común de la gente, que nomás los crímenes ocurren en cierto sector, pero que la gente está tranquila. Yo creo, como candidato ahora, es una irresponsabilidad, y sobre todo un asunto de cobardía política, primero desde el Ejecutivo, que no asume su responsabilidad como hombre de Estado para decir, yo tengo que representar a esa ciudadanía y defenderla, pues, del crimen organizado. Al contrario, ya se borró esa línea divisoria o esa línea delgada en la que corría el uso de inteligencia para poder acabar con todo el crimen organizado, y ahora ya no, ya ahora están hasta coludidos. Muchos hablan... ¿Pero lo piensa la gente o lo piensas tú? Porque me parecería importante saber qué te dicen a ti los ciudadanos cuando te platicas. Bueno, yo creo esto porque además lo hemos hablado con la gente. Llevamos dos años y medio, y además hablando de recorrer formalmente las gentes para construir ciudadanía y concientización en las colonias, pero también hemos estado en manifestaciones sociales y hemos escuchado siempre y tocado ese pulso de la gente, y tienen preocupación por la inseguridad, es lo que más les duele, el consumo de cristal, por ejemplo. En todas las comunidades que voy, es uno de los principales problemas. Por ejemplo, la mano de obra en la central de Abastos, a veces la inseguridad los tiene preocupados. Todos los jóvenes ahí para las jornadas de trabajo se ven amenazados por el crimen organizado, el robo de ductos de la zona. ¿Hay ya cobro de derecho de piso en esos lugares? Hemos recibido ya, cuando fuimos a visitar la central de Abastos con algunos, de que hacen llamadas todos los días. No se han presentado directamente. ¿Es el mero bastión de Oviedo, verdad? Bueno, claro. Bueno, ahí hizo muy buena labor de convencimiento Ernesto Oviedo durante sus gestiones como presidente de la central de Abastos. Pero lo que hemos tocado también, por ejemplo, desde Santana del Conde hasta Barretos y hasta el otro polígono que es esta parte de Santa Rosa, Plan de Ayala, hay un corredor de crimen organizado impresionante. ¿Bandas locales? Sí, claro. Bueno, bandas locales y además lo que les llaman los dealers, que es lo que más se deja ahí. Es donde la gente, los jóvenes, toman otra decisión equivocada, la de estudiar, porque no hay oportunidades de estudio, no hay un desarrollo humano sobre la gente. Pero eso es lo que nos hemos dado cuenta, el apoyo al campo, sobre todo, que está olvidadísimo en la parte. ¿Y los jóvenes crees que vayan a votar con toda esta problemática encima, sin trabajo? Bueno, yo creo que todos los... ¿Cómo los movilizarían? Yo creo que todos los jóvenes, ahorita parte de las redes sociales, porque todos han ido invirtiendo y se han ido cambiando hacia las redes sociales, también los jóvenes, ese mercado ya no ven la tele, ya ven las redes sociales. Es Facebook, todo lo que pasa. Claro. Twitter no, ¿verdad? Que es más elitista. Twitter, no tanto elitista, pero yo creo que muchos como que prefieren expresarse más en un video, en opiniones y noticias de Facebook, que a veces les cuesta resumirlo en Twitter. Venden tus datos en Facebook. Claro, a todos es muy peligroso. Oye, a ver, el otro tema, el programa emblema de esta administración, que son las luminarias, ¿qué te has encontrado? Las horas, todo eso lo hicieron por adjudicaciones, la mayoría... Pero si están puestas, ya se ven siquiera, porque yo no le paso de repente... Parece un antro, León Guanajuato ya con eso, parece un antro, que manden allá los de fiscalización, porque pasas y hasta te deslumbran, porque todo el día están mal colocadas, en Malecón del Río, a un horario de 8 de la noche, está oscuro. Del tramo de Baltierra hasta López Mateos está oscuro y es un peligro impresionante. Y luego no hay vallas ciclónicas y en Malecón del Río. Eso también lo vamos a trabajar, la urbanización. El gobierno panista... Esto es resultado de 26 años de gobierno panista fallido. La urbanización no la han trabajado y la urbanización de crear esa armonía entre la ciudadanía y la ciudad, no la han podido construir. Un tema que tú conoces bien, el transporte. ¿Cómo está ahorita funcionando? ¿Caro y malo? Sigue siendo y siempre ha sido caro, ha sido muy lento y yo creo que nunca ha habido ahí... Ahí lo que requiere el transporte público es un golpe de timón y fuerte y desde la autoridad, porque esos golpes que se han dado han sido... ¿Quieres expropiar? Desde lo... No, no, no. ¿De eso acusan a López Obrador? De querer expropiar. No, no expropiar. Pero siempre la iniciativa de privada tiene que caminar con el gobierno. Siempre tiene que caminar. ¿Se han llevado la tejada de León los transportistas? Claro que sí. La ciencia y la autoridad. Bueno, las veces que han burlado las requisiciones fiscales, ahí evadiendo impuestos... ¿Es un transporte malo el de León? Porque cruzan la ciudad en dos horas. Es un transporte malísimo, colombianizaron León, Guanajuato... Normal, ¿no? Bueno, es que el problema del urbanismo es precisamente que el gobierno le dio todo, le entregó todo a los concesionarios y los concesionarios se sienten dueños de ellos. Bueno, cuando salieron a repelar porque entró el Unibus de Flecha Amarilla, es cuando se contrapuntearon. No, pero vamos a decirles que con ellos van a tener oportunidades todos. Pues, imagínate nada más cómo está. Bueno, vamos a dejar aquí la entrevista y seguiremos. Ya que recorres más terreno, vemos que te encuentras. Claro que sí. Por lo pronto, entonces, López Obrador mañana en León, cuatro de la tarde, en la plaza principal. Ahí nos vemos. En la plaza municipal. Ahí nos vamos a ver, en la plaza municipal. Ya platicaremos, ya nos hablen. Muchas gracias. Como siempre. Regresamos en un momento.